Después del riego de germinación, con el campo completamente húmedo pero sin lámina de agua, aplicar Saturno 90C, 4 litros por hectárea. Saturno es un herbicida que controla eficazmente las malezas en arroz, incluyendo alectocloa, conocida como rabo de zorro, y además es bastante selectivo. Luego, a la aparición de las primeras malezas, aplicar Revelex, 1.25 litros por hectárea. La acción de Revelex es una acción post-emergente, con un buen control de las malezas y también con una muy buena selectividad. Es importante reponer el agua posterior a la aplicación de Revelex. Esta debe darse en la siguiente 48 horas después de la aplicación. En esta lámina de agua, aplicar Saturno granulado, de 50 a 60 kilos por hectárea, y con esto nosotros tenemos cubierto todo lo que es el control de malezas en este tipo de siembra.